¡Win! Bueno, dibujamos ahora algo de Justicieros y después de haber hecho algo de hentai, vayamos a hacer algo de Justicieros, me piden que haga algo de Justicieros. Bueno, hagamos algo de Justicieros, el anime. Vamos a esta chica, la más hambriente de todas, la mamacita. Chica feliz, la que se puede... me imagino que fueron los investigadores de Saber Mario, ¿no? Sí, sus diseños son idénticos. Yo no me equivoco. ¡Oh! Que logra encaminar a todos mis amigos a la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logra encaminar a todos mis amigos a la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal. Con valor no nos vencerán, ya verán, se arrepentirán.